Señoras y señores, los locos de Lovato. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias a Peñeteñito! ¿Cómo está, compadre? Tanto tiempo siempre... ¡Mira qué lindo! ¡Estás sumamente bien! Ahora sí que nos vemos bien, ¿ah? ¡Parecíamos de verdad! Primera vez que veo un melón mapuche. ¡Hombre! En todo caso, estáis medio pelolay. ¡Sí, estoy pelolay, compadre! Oye, ya estáis pelolay, pero ¿sabéis que estáis yéndote pa' pelé? ¿Qué? ¡Estás estando pelado! Estoy sumamente preocupado, compadre. Pero con todos los remedios, ¡nada de nada! Tienes que hacerme caso a mí, pues somos amigos, ¿no? ¡Claro que somos amigos! Muchos años, compadre, yo te voy a dar una receta pa' el pelo. ¡Nah! Tienes que hacerme caso. ¿Ah, sí? En ayunas. ¡En ayunas! En ayunas, haz con mi abuelito. ¡Ya! Mi abuelito, todas las mañanas se pasaba diario. ¡Diario! Pásase alto diario, compadre, y va a ver cómo le va a crecer el pelo. ¡No, vamos aquí pasándome diario, me va a crecer el pelo! Te crece el pelo, pero tenés que pasarte la cuarta. ¡La cuarta! Cuando te pasáis el mercurio, te va a crecer el pelo ruso. ¡Ya! Y como vos tenés las cejas negras, te pasáis la cuarta. ¡La cuarta! Para que te salga el pelo negro. ¡Diario! Y vas a ver cómo te va a crecer el pelo, compadre. ¡En serio, compadre! Mi abuelo se limpia el puto con diario, tiene así unos pelos largos, entonces, ¿cuántos limpiais? Y te va a crecer el pelo, compadre. ¡Qué es lo que hiciste, compadre! Oye, yo me acuerdo de ti, sí. ¿Te acuerdas de mí? Sí, yo te vi cuando estuviste en Villa del Mar, que no te vio, compadre. Para mí el orgullo es trabajar contigo. ¿En serio, compadre? Sí, en televisión ahora, más encima, genial, compadre. Yo te vi en Villa. Es que yo soy de Curicó, po. ¡Tú eres de Curicó! Curicano. ¡Mira qué lindo! Yo soy de la comuna de San Bernardo. ¿Yo tengo un perro que te llamo? Yo tengo... Sí, un perro. ¿Venga? Ahora vivo con mi hermana en la quinta región. En la quinta región, mira qué bien. Sí, mi hermana vi allá en La Chupaya. Ah, La Chupaya. O sea, La Chupaya. La Chupaya. La Chupaya. Es que hay un pueblo que se llama La Chupaya, ¿es verdad? La Chupaya. Sí, es genial. Yo te vi allí en televisión. Sí, vos. Yo te vi cuando estás en el Festival de Viñas. ¿Ah, sí? Por eso te digo qué orgullo para mí. Mira qué lindo, Cristian, gogan. Pero tú trabajás ahí con otro, compadre. Sí, pero ya me... Tú trabajás ahí con el Quilombo. ¿Cuál Quilombo, gogan? No, 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 no. El Bonobón. ¿Cuál Bonobón? No, tú trabajabas ahí con el... ¿Con cuál, con cuál? Con el Inca. ¿Cuál Inca, compadre? No, con el Empaná de Pera. Si yo me acordaba, pero no sabía bien de... Pero yo, oye, conté... ¿Me tomabiste en la tele? Sí, yo estaba en la tele, hice un asado en el Cerro Condor de Curicó. ¿Ya? Con mis amigos del Curicó Unido. ¿Ya? Estábamos ahí con los marginales. ¿Ya? Y de repente, empecé a ver la tele así. ¿Ya? Y movía la antena para allá. ¿Ya? Para acá. ¿Ya? Para allá. ¿Y ya? Para acá. ¿Y ya? Y no, po, guambo, soy feo, po, guambo. Yo creía que era problema de imagen. Yo nunca te molestaba. Yo pensé que era problema de imagen, po, compadre. ¿Por qué me decías que soy feo? Yo no soy feo, compadre. No, pero te decías. Si ya yo soy feo, pero si yo pongo una sonrisa en mi rostro, cambia todo. A ver. Mira. No te veis más bonito. Encima yo nunca te molestaba por los sobrenombres, compadre. Para nada, po, compadre. Encima la gente no tiene idea que a ti en la población te pusieron el nido. ¿Por qué me dicen el nido? Si no es por la paja, se te caen los huevos. Sí, ¿verdad? ¿Y a ti cómo te dice tu señora? No, Julio, Julio, Peñeteñe. Ay, ¿de qué te dice el arbolito pascua? ¿Y por qué? Todo lo que te cuelgas de adorno. Más encima tiras y una hueita. ¿Y cómo seis vos? Mi señora me cuenta, vos. ¿Viste? ¿Viste que soy agua donado? ¿Me da raya? ¿Soy un hueón? ¿Agua donado? ¿Qué me sale aquí? ¿Agua donado? ¿Qué tonto? ¿Y durante? ¿Agua donado? ¿Con aso? ¿Agua donado? ¿A dónde? ¿Es que está hablando con un hueón? ¿Soy vos? Ahí te tenéis día, güón. Venía que hablar delante de la gente, compadre. Soy inteligente. Tú en tu cuerpo tienes cinco cosas que no sirven para nada, compadre. ¿A qué no sirve para nada? O sea, como que no está a la vista, pues, güón. Mira, tienes dos tetas que no dan leche. ¡Huevo! ¡Dos pelotas que no dan bote! ¡Ya! ¡Déjate molestar! ¡Y esa yuca que ni canta, güón! ¿Y qué va a cantar si tu hermana la tiene disfónica, la huevo? ¡Hablemos de... ¡Ya! Si tú estás empezando a molestarme a mí. ¡Hablemos de esto! Estoy sumamente contento, compadre. ¿Tú te salen las fechas importantes? Por supuesto. ¿Cómo no vas a salir las fechas importantes? Llegó marzo. La gente asustada con los cuadernos. ¡Venme, me da muchas penas, me da lástima, güón! Todos mis hijos... ¿Pero tus hijos van al colegio? No, estoy enojado con un tío mío. ¿Por qué? Sí, compadre. Un tío mío le pegó a mi sobrino de nueve años de edad. ¿Y por qué le pegó? Porque el primer día de clase perdió el lápiz. Si, eso no es nada, güón. Sí. A mi hermana hace ocho meses que perdió la regla y no la han pegado. Son cosas de entendimiento con la familia. O sea, tú eres muy inteligente. Súper Mateo, yo llegué hasta noveno medio. Hasta la... Sí. Ahí me echaron de la escuela porque me pillaron besándome en la sala. Pero nada que ver, eso es parte del amor. Sí, pero no es una escuela de hombres, güón. No es una escuela de hombres. Juan Carlos. ¿Ah, sí? Uy, qué bonito. Ya, en serio. Ahí está el camarógrafo. Juan Carlos. Ahora, ahora es tener fechas importantes. Fechas importantes. El día del niño. Bonito. ¿Quién nos acuerda del niño? Sí, yo le regalé unos calzoncillos. ¿A qué? Al niño. Ah, no. El día del niño. Y con nariz. Y con nariz. Después viene el día del padre. Qué bonito, el día del padre. ¿Tú sabes cuál es el mejor regalo para un papá? ¿Qué es lo que es? Una buena mamá. ¿Una buena mamá? Una mamá porque te deja... Ah, que te queda. Porque te deja desayuno en la cama, que te atienda. Sí, pues después viene esta fecha importante, compadre, que yo me acuerdo mucho. ¿Cómo cuál? Este gran héroe internacional. Ah, tú me estás hablando el 20 de mayo. El 20 de mayo. Combate naval de Iquique. El 20 de mayo en las playas de Cabancha. A las 11 de la mañana en las playas de Cabancha de Iquique. No, 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 estamos hablando del 21 de mayo, cierto, de 1879 en las playas de Cabancha de Iquique. Y no la arrebata, compadre. El combate naval de Iquique. ¿Qué es este, güeyón? Fue el 21 de mayo. Para que los niños se van en la casa, el 20 de mayo. Fue el 21, güeyón. El 21 era feriado, ahueonado. El 20. El 21. Estaba en la casa, la familia, comiendo pescado frío. Ah, o sea, es alta historia. Bastante historia. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Arturo Prat? Loco, 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 loco. Sí, 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 se ahogó. Ahora viene este otro héroe nacional, don Bernardo Iquique Enrique Elme, el padre de la patria. Padre tuyo será tío mío lejano, no, maestro, güeyón. Es el padre de la patria, don Bernardo Iquique. Yo no estoy ni ahí con Bernardo Iquique, más encima ese compadre era vígamo. ¿Perdón? Era vígamo. ¿De dónde sacaste eso que era vígamo? Tenía dos mujeres. ¿Cómo tener dos mujeres? Que nos ha ido a Rancagua, a la plaza, los héroes de Rancagua. Sí. Ahí hay una placa y dice bien claro, morir con la Leonor o vivir con la Gloria. O morir. En la dos, mira. Morir con Leonor o morir con Gloria, man. Vale y male. ¿Qué haces para ser tan güeyón, Cristian? Todos los días veo tu foto. Todos los días. No, y ahora estáis más güeyón. Sí. La mandé a ampliar. Ah, te crees inteligente. Súper inteligente. ¿Querés súper inteligente, compadre? Súper Mateo, compadre. ¿Demasiado? Pregunta lo que querés. ¿El que fue Cristóbal Colón? El que descubrió América. Qué lindo. ¿Viste? ¿Hizo Cristóbal Colón cuando puso un pie en tierra? Puso los ocho, pa' hueonado, si no se va a tanto. En Ikea. Ya dime tú, todo lo que sepas de los indios. No, 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 no. No quiero problema con tu familia. Yo no quiero. No, ni que tu mamá meca cabezazo a los ministros. Ya. ¿Qué es esto que es? Tus hermanos queman bosque. Ah, ya, ya, ya. Bosque para el camión. Ya. Y está todo orgulloso porque la mamá sale en las monedas de Hacienda. Ya. Mira, Agri. Y la gente juega a Curicó y andaba contento que está tallado todo el mano en la plaza de Curicó. Sí, lindo Curicó. Sí, lindo Curicó. Bonito. Yo me siento orgulloso de ser el temocano, de ser lindo, no me da vergüenza. De ser mapuche. De ser mapuche porque yo tengo tierra. ¿En el hoyo? Ya, oye. Ya, por lo en serio, hombre. Ah, ya estaré bueno. Encima yo vivo acá en Caragüe. Todos mis familiares son de Caragüe, Pemunco, Sillán y Temuco. ¿Quién no conoce Caragüe? Lindo Caragüe. Yo conozco Caragüe. Sí. Caragüe está, está Caragüe. Caragüe. Frentagüe. Frentagüe. Narizagüe, bocaüe. Está orejagüe. Ya. Está ahí por cogotagüe, por espaldagüe, para abajo. Llega ahí al salto en laja, penco, tilcoco, por champa para adentro. Ahí está Caragüe. ¿Qué estás hablando, guan? Yo cuando fui para allá. Yo te hablo de Caragüe, la ciudad de tres pisos. Ya, pues yo cuando me fui para allá, me fui en un bus de ocho pisos, po. ¿Qué igual estás hablando? Cuando me fui para allá para Caragüe, me fui en un bus de ocho pisos. No hay buses de ocho pisos, guan. Si yo me fui en un bus de ocho pisos. No hay buses de ocho pisos. Y yo pagué el pasaje, me subí al bus. Ya. Y no había ningún asiento. No. Habían ocho pisos. Habían. Habían ocho pisos. Sí, guan. Pero es lindo Caragüe, ah. Bonito Caragüe, vaya bonito. Lindo Caragüe, compadre. Me gustó. Súper linda mi casa. ¿Qué casa? Mi casa. Una choza. Una choza. De totora que tiene un hoyo y sale humo por ahí. Soy malagraecido, guan. Sí, pero igual, bonita tu casa. Linda mi casa, guan. Todo rústico adentro, compadre. Pura madera. Lo único que quiero preguntarte, ¿por qué tanta bolsa de té que tenía en tu casa? No bolsa de té. Pura bolsa de té en el living, en el comedor, en el baño, en la cocina, bolsa de té. Ah, peñiteñito, que lo que pasa, peñiteñito, que yo soy muy creyente. O sea, hay que tener que ver que tú seas creyente, que tenga fuerzas de té en toda tu casa. Ah, sí, porque el curita del pueblo me dijo, me dijo, peñiteñito, viene Cristo, prepárate. Habiendo tanto, me puse en el sur un mensaje al más hueón. Ay, ¿por qué a huevonado me hacía huevonado? No, no, tanto. ¿Por qué me hacía huevonado? ¿Por qué? A huevonado. Ay, ¿por qué? Cuéntale a los televidentes, a los amigos en la casa, que a no se te robaron la tele, po. Si a cualquier persona le pueden robar la tele. Pero no cuando estáis viendo tele, po, huevonado. Después lo pillé corriendo en la esquina, le dije, ¿pa dónde vas? Y le llevaba el control a los huevonados. Y después me devolví a la casa. ¿A qué? Se habían quedado las pilas, huevonado. Oye, espérate. Y vos te querés muy vivo y la minita que te pise esta noche, en Ralcago en el Paseo de Independencia, ¿sí o no? ¿Qué te dijo la minita anoche? Ah, huevonado. ¿Qué te dijo la minita? Dijo, Cristian, Cristian. Ah, po. Estoy excitada. ¿Y? Y este abuelo le dijo, ah, te felicito por tu éxito. Ah, huevonado. A mí me gusta que la gente triunfe, po. Viste que no sabe nada, huevonado. Viste que no, huevonado, cuando la minita allá en el Tacua, cuando el de Don Enrique allá en el Tacua, que te pinchaste una colombiana, ha sido una colombiana, se parecía a la pelucha de King Kong, la huevonada. Este se la pinchó, le cobró 80, lo que se quedó dormido, la huevonada. Más encima, ¿este tenía indigestión anoche? No, yo nunca he tenido indigestión. Sí, vos, no se tenía indigestión. Nunca he tenido indigestión. Yo escuché a la negra que te dijo, peñetelle, se te paró la cagada. Se te paró. Ahí estamos con esas palabras, saca las palabras, compadre. Yo nunca he hablado de nada de ti, y así como sigues hablando pura lecera, nunca vas a llegar al cielo, huevon. Sí, yo he sido bueno en la vida, huevon. No ha sido malo, huevon. Yo sé que el señorcito se va a acordar de mí. Nunca, jamás. Y vamos a ir al cielo cuando yo me muera. Siempre yo me he preguntado esto. Siempre yo me he preguntado esto. Jamás a nadie, no. Cuando uno se muere así, peñetelle, dime. ¿Cómo lo hace San Pedro para ponerte la alita? Pero no sabes. No, po. Es fácil, po. Te sacas la ropita, llegas al cielo, te ponen una túnica blanca. Sí, po. Llegas a San Pedro caminando entre nubes, así como en el aire, así. Abre un estante grande que tiene así. Saca un enchufe. Una cuestión. Lo enchufas bien enchufado, bien enchufado, bien enchufado, bien enchufado. A los peñiteñitos, tonto yo. Ves con taladro. ¿Ya? Y ves con una broca y te hace un hoyito aquí y otro hoyito acá. Otro hoyito, hartos hoyitos, te ponen aquí y te ponen la alita. ¿Así lo hacen? Sí, po, güey. O sea, mejor pensándolo bien, ¿sabes qué? No me voy a irme nada para el cielo. ¿No? Mejor me voy a ir al infierno. Es que sí, es que no te puedes ir al infierno. ¿Por qué? Porque lo que hagan al infierno se lo violan. Pero al menos tengo lo yo hecho, po. Pero... Fíjate que te falta de todo, don padre. De todo. Dime el presente del verbo entupicar. Yo entup... Este cree que me va a pillar. Yo entup... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!